Con el subsecretario de Planeamiento de la Nación estuvimos tratando de avanzar lo que sería la visita de él junto con el secretario de Obras Públicas de la Nación, con el arquitecto Chahín, para trabajar en lo que se habla, los que serían los conurbanos, en este caso Santa Rosa-Toay, y las localidades próximas, para ver lo que hace a la planificación de la ciudad y algunas obras de infraestructura. En eso, en la reunión que tuvimos el fin de semana anterior, estuvimos con la coordinadora del programa Dami, que es financiado por el Banco Mundial, y en el caso de Santa Rosa está incluido dentro de las ciudades que se vería beneficiada con ese fondo. ¿Y qué obra se pensaría para unir Santa Rosa-Toay? Puede ser la bicicenda que se empezó a hacer en su momento, pero en este caso tendríamos el financiamiento, no solo para que sea de tierra, sino tener una bicicenda, o sea, de material como corresponde, puede ser, o ver las obras que se consideren prioritarias para la integración. Posteriormente, estuvimos con el presidente de Famularo, por esta esquina que es conflictiva y que está perjudicando, vamos a decir, a los empresarios, a los comerciantes del lugar, para ver qué es lo que pretenden hacer. Lo importante es que nos quedó claro que ellos no lo compraron como inversión especulativa, nos mostraron el proyecto que tenían de entrada, que en su momento la municipalidad le puso algunas trabas, y bueno, lo que estuvimos hablando era que en estos días nos van a mandar una propuesta. Dentro de ese proyecto a corto plazo es la posibilidad de que lo transformen en una especie de plaza seca o playa de estacionamiento. ¿Y eso lo haría la empresa? Eso lo haría. ¿Y se evitaría la expropiación? Se evitaría eso porque lo que buscamos es que tenga una puesta en valor en lo inmediato para mejorar la seguridad, la iluminación, o sea, lo que tiene que ver, como decimos, la puesta en valor del centro de la ciudad. ¿Leandro, se van a poder pagar los aguinaldos este mes? Estamos, o sea, pagar se van a pagar, no sé si va a ser a fin de mes o si se desdoblará el pago de aguinaldos. Tenemos que ver cómo va el tema de los ingresos de las tasas, cómo va ingresando también el tema de coparticipación, y en el caso de no lleguemos a solicitar un adelanto de coparticipación del gobierno provincial para poder cubrir el pago de sueldos y de aguinaldos de los empleados municipales. El gobernador ayer dijo que no iba a haber adelanta. El gobernador, o sea, sabemos que la situación delicada que atraviesa el gobierno provincial sabe también cuál es la situación de Santa Rosa, y la realidad es que se ha escuchado varias veces y nos ha terminado dando siempre la asistencia, aunque sea por algunos días, o sea, nos permite adelantar a veces la coparticipación de la semana, que sigue la semana siguiente, nos adelantan para poder pagar y después lo retienen. O sea, de una u otra manera creemos que vamos a poder afrontar esto. Los esfuerzos están haciendo y el gobierno provincial es consciente del esfuerzo que estamos haciendo y la realidad es que estamos trabajando en forma conjunta. ¿Por qué vetaste la ordenanza que habilitaba, digamos, la apertura de la recoba? No es el único emprendimiento que tampoco era que se iba a habilitar con esa ordenanza. Se sacaba un requisito en la ordenanza que afectaba a toda la ciudad y recibimos algunas observaciones o cuestionamientos sobre las implicancias que tenía esa norma. Por eso que se tomó esa decisión. ¿Hubo un allanamiento en el hogar de Medio Camino? Eso me habían comentado, estuve viendo hoy las noticias en los medios. Había habido una denuncia por parte de uno de los empleados de algo que había escuchado y aparentemente fue una investigación que se está desarrollando sobre ese tema.